Este coro que está en el escenario del Teatro Faya es el coro Tracaná, coro mixto con letra de Antonio Segura y música de Adela del Moral. El representante legal, no crean ustedes que es un abogado para pleitos, es una especie de director ejecutivo, es Luis Frade Muñoz. Y vamos a escuchar ahora el popurrí, en el que hablan, entre otras cosas, de lo que duran las obras aquí en Cádiz. 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 llenarán de caigón o haciendo este compás. Vente a caigón, yo no tengo nada, de ir a cantar. Vente a caigón, yo no tengo nada, y no pierdas mi compás. Esto fue lo que no hará, a que nada me dejará, que si tú no me robás, esta niña trabajará. Esto fue lo que no hará, a que nada me dejará, que si tú no me robás, esta niña trabajará. Quiero que no hay, quiero que el pueblo, que nunca mi compás, quiero que el pueblo me llegue, quiero que el pueblo me regalara, que sí, para que el pueblo me diga, que sea el cabrero de nuestra cañón. ¡Gracias!